Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Liberty Media encabeza la lista Forbes con el mayor imperio deportivo gracias a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la empresa poseedora de los actuales derechos comerciales de la máxima categoría del automovilismo internacional, o sea la Fórmula 1 encabeza la lista Forbes como el imperio deportivo más valioso en términos de su capital económico y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde que adquirieron los derechos de la Fórmula 1, o sea en 2016 al magnate británico Bernie Eccleston, Liberty Media logró revivir a la máxima categoría del automovilismo internacional alcanzando niveles de popularidad nunca antes visto y multiplicando los ingresos del gran circo y bueno, gracias a ello lo de esta empresa estadounidense fueron nombrados como el imperio deportivo más valioso hoy en día por la lista Forbes y bueno, Liberty Media se asentó, se ascendió al primer lugar de la lista Forbes como el imperio deportivo más valioso en términos de su capital económico y bueno, también el ex dueño de la Fórmula 1 Bernie Eccleston estuvo a punto de encabezar la lista de los mayores contribuyentes del Reino Unido el año anterior, o sea en 2023, bueno, sin embargo un revés legal lo obligó a realizar un gran pago a las autoridades fiscales británicas relegándolo al segundo puesto de la lista y bueno, Liberty Media demostró su dominio en la arena deportiva al liderar la tabla de las 25 empresas de Forbes que alberga la plétora de dueños de diversas franquicias deportivas tanto de Europa como de Estados Unidos y bueno, pese a la disminución en el valor de los activos deportivos luego de la separación de sus subsidiarias de béisbol, los Atlanta Braves, Liberty Media continúa reinando como un valor estimado de 18.220 millones de dólares y bueno, el podio de estas entidades deportivas más valiosas tan completado por Kronke Sport and Entertainment, dueña de los prestigiosos equipos como Los Ángeles Rams, del NFL, del NBA, el Denver Nugget y el Arsenal FC, seguida por Fenway Sports Group, propietaria de los Boston Red Sox de la MLB, de la NHL, los Pitbulls Penguins y el Liverpool FC y bueno, uno de los accionistas minoritarios de Fenway Sport Group, Altos Partners, cuenta desde finales del año anterior, con una participación en la escudería Stone Martin de Fórmula 1 y bueno, aparte de eso, la influencia directa en la categoría reina del automovilismo internacional se evidencia por la presencia de Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphin y el promotor del Gran Premio Miami. Bueno, entre otra conexión entre la lista de Ford y la Fórmula 1 con la presencia de la familia Vanford, ellos son los dueños de la empresa JCP, empresa que como sabemos es fabricante de vehículos de construcción británico y patrocinadores del equipo Stone Martin y se encuentran entre los 20 primeros puestos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.